Nos encontramos en la Universidad de La Laguna, ya ha comenzado la segunda feria del voluntariado y solidaridad. Estamos tremendamente contentos del éxito que hemos tenido tanto a nivel de las entidades, donde están participando 80 entidades, más 3 institucionales, que conlleva a tener a 300 y pico alumnos participando y a todos en los diferentes estandos, donde van a ir pasando para ir consiguiendo su pasaporte, donde van a ir ellos también exponiendo las necesidades que tienen y lo que les gustaría ser para poder ser voluntarios. Las entidades están entusiasmadas, enamorando a toda esa gente que son esos alumnos y alumnas que son el futuro 2030 y que son los que yo estoy segura que son capaces de mejorar esta sociedad de Tenerife. Tenerife es una isla solidaria y podemos, entre todos, que la gente que llegue a esta isla se enamore porque respira solidaridad, ilusión y donde la gente cuando llegue vea que todas esas semillitas que vamos sembrando entre todos, porque aquí se trata de ir sumando para ganar todo, se conviertan en tener una isla feliz y una isla donde la gente se sienta a gusto. Mi nombre es Sabrina, represento a la asociación AFEDES y aquí tenemos unas usuarias que están interesadas en formar parte de nuestra asociación. Lorena, bueno, nosotras somos estudiantes de psicología y la verdad es que nos parece súper interesante esta propuesta. La inserción laboral, la orientación, todo el tema de formar a las personas para que puedan colaborar en ese proceso, la verdad es que nos mueve el corazón. Como han visto hemos cambiado la parte más de intercambio de conocimientos, una parte más lúdica y entretenida a través de la gincana y hemos pretendido que todo el alumnado a través del juego, de la risa, del baile, del entretenimiento, pues también sea otra forma más amena de interactuar y de conocer a las asociaciones. Hemos terminado con una coreografía que ha hecho el programa Tenerife Solidario para despedir como un final de fiesta a esta feria. Nos queremos emplazar otra vez para el próximo año para repetir esta experiencia y dar las gracias a la universidad que nos cede su casa todos los años para organizar conjuntamente este evento y como no al gobierno de Canarias que también ha colaborado y ha patrocinado. Y bueno, nos vamos todos con la satisfacción a recuperar fuerza y a prepararnos para el siguiente evento y ojalá nos vuelvan a abrir las puertas para repetir esta magnífica experiencia. Gracias.